Las personas que me dicen que en la que cae el muro de Paragua, tanto de Bogotá, ninguna empresa cae en una contaminación o ningún salario puede bajar. Todo tiene que aumentar según las escalas que se determinan. Antes había habido mucho problema esto de la contaminación. Pero vemos que ahora, desde los empresarios, el gobierno, el sector patronal, llegara a un acuerdo con ellos, ¿no se les hizo muy difícil esta vez? Bueno, realmente es un momento histórico en el sentido de que estamos en una pandemia. Y lo importante es ver cómo el gobierno, los trabajadores y los privados están, de alguna manera, mediante el gobierno tripartista, comprometido a trabajar en soluciones que sean efectivas y también rápidas. Porque eso es muy importante para que el país siga avanzando en torno a una recuperación. Ahora, también este diálogo debe servir porque esto es algo dinámico y es muy importante que los sectores que sigan esa confianza y todo ese rebote y todo ese otro que ha habido, pues que se siga trabajando en medida para fortalecer los sectores productivos en materia de competitividad, etc., para que se puedan hacerse un dinero y para que puedan llevar a cabo todo este gran esfuerzo que estamos realizando. Gracias.